Información lamentable, un niño de tan solo 10 años de edad perdió la vida al caerse de un árbol, luego que intentara bajar un papelote con el cual jugaba en ese momento esto en la zona norte del país. En la parte de atrás de esta vivienda quedó el cuerpo ya sin vida del pequeño Elvis Azahel Reyes Garay, de tan solo 10 añitos de edad, el cual cursaba el sexto grado y estaba bajo el cuidado de su hermano mayor, y sin que se diera cuenta, se le escapó. Según vecinos, el pequeño niño jugaba papelote con sus amiguitos, los cuales corrían por estos pasajes polvorientos de la colonia San Francisco del sector Planeta del municipio de La Lima Cortés. Se cayó de una altura muy grande y nadie pudo hacer nada en instantes, el niño murió. Se golpeó la cabeza también. Se la rajó en la caída, casi se le salió un ojito, se desvació en el instante. Yo vine y me encontré con la escena y conseguí con los vecinos que me consiguieron una zona para taparlo, porque la mamá todavía no ha venido, el papá ya vino, pero no se puede hacer más. Al instante muere prácticamente. Al instante murió ese bebé, 10 años, en sexto grado, acaba de comenzar clases. Miembros de la iglesia donde se congregan los padres de este pequeño manifestaron su tristeza, ya que en un descuido el niño perdió la vida sin que nadie pudiera hacer nada. Y es que el infante nunca midió el peligro al subirse las ramas de este frondoso árbol, del cual perdió el equilibrio y cayó sobre esta plancha de concreto, dándose un fuerte golpe en su cabecita, el cual al instante le provocó la muerte. Vecinos y familiares llegaron hasta la escena donde ya hacía el cuerpo inerte. La policía recuerdaba el lugar a la espera de las autoridades de medicina forense, donde minutos más tarde llegaron a hacer el respectivo levantamiento de ley.